Muchas gracias, queridos compatriotas todos, hermanos y hermanas, a nuestras autoridades regionales, nuestro presidente regional, nuestros congresistas de la República, por el Cusco, nuestro alcalde y a todas las organizaciones que hoy día se encuentran acá. El Cusco hoy día es una de las regiones más importantes del país, es conocido a nivel mundial y hace conocido al Perú, pero antes no era así. Cuando Eleodoro, nuestro ministro de Energía y Minas, hablaba de la historia del gas, sí, es una historia que viene de los 70 todavía, cuando probablemente muchos no habíamos nacido o estábamos con pantalones cortos todavía en la etapa escolar. Y pasaron toda una historia en la cual se creó ilusiones, se crearon sueños, expectativas, muchos de nuestros padres, tal vez nuestros abuelos, ya fallecieron haciendo planes con el gas de camisea. Y ha corrido mucha agua bajo el puente, se ha hablado mucho del proyecto del gas. Cuando trabajamos con Nadine, el proyecto nacionalista, vimos una oportunidad para el sur del país, que era la industrialización del gas. Porque si ustedes miran el Perú, hay una preponderancia de la zona norte frente a la zona sur, demográficamente y en potencial económico. Y creímos que la utilización, la buena utilización del gas es la oportunidad para restablecer el equilibrio que debe haber en el país. Un equilibrio en la distribución y la creación y la generación de oportunidades. Por esto es que levantamos la bandera del gas y del gas barato. No me he olvidado de eso. Y hemos venido trabajando porque este es un proyecto nada fácil. Este es un proyecto en el cual demora porque hay que vencer nudos, hay que trabajar haciendo cambios profundos. Y para esto hemos avanzado y hoy día entregamos la construcción del gasoducto. Hoy día se firma ese contrato y se inicia la construcción del gasoducto que va a permitir llevar el gas de camisea del Cusco hacia la costa sur del Pacífico y crear las oportunidades para la industrialización a través de un polo petroquímico que sería el primero de la costa sur del Pacífico. Esa es una oportunidad tremenda que se genera para todo el país y particularmente para los pueblos del sur del país. Sin embargo, eso no es el gas barato. Esa es la industrialización del gas que va a permitir hacer productos con valor agregado de una materia prima que les traemos de la naturaleza. Tenemos que trabajar el otro proyecto que es el gas barato. Y ese proyecto del gas barato es esas conexiones de gas que lleguen a tu casa y que pagues una boleta mensual de 12 a 14 soles. Para esto tenemos que trabajar juntos con los gobiernos regionales. Para esto lo que hemos hecho es celebrar 15 contratos con 15 ciudades, con una empresa con 15 ciudades para llevar en principio el gas virtual en camiones, para llevarlos entre ellas al Cusco y ya hemos identificado dónde se va a poner el gasocentro. De tal manera que desde allí se pueda distribuir el gas en tanto y cuanto se puedan hacer las conexiones de gas doméstico. Ese es el camino. No hay otro camino ahorita. Pero para las familias de pobreza extrema, para las familias vulnerables, lo que hemos creado es el Fondo de Inclusión Social Energético FICE que hoy día beneficia a 70 mil familias del Cusco. Son 70 mil hogares, son 350 mil familias. Y vamos a expandirlo más porque queremos llegar a todos. Pero no se hace todo de la noche a la mañana. Ustedes pueden ver que han pasado más de 30 años para que recién se firme el contrato del gas de camisea. Y así son las cosas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo a la sed. Es como una criatura. Una criatura tiene su periodo de maduración, tiene su periodo de aprendizaje. No puedes acelerar eso. Sería injusto. Por lo tanto, son los procesos que estamos trabajando y este es un gobierno que mira el país de manera estratégica y con proyectos de largo aliento. El Cusco tiene canon. El Cusco tiene oportunidades. El Cusco es la región tal vez con más oportunidades y más potencialidades que tiene. Pero que tenemos que trabajar juntos con transparencia, sin corrupción, sin robarnos el presupuesto público. ¿Cuántos años saquen la cuenta? ¿Cuánto tiempo han tenido canon? ¿Y qué se ha hecho con la plata? ¿Qué se ha hecho con la plata del canon? Eso es algo que debiéramos mirar hacia adentro. Porque yo lo digo con transparencia, con claridad. Todos tenemos que poner el esfuerzo acá. Y ese esfuerzo implica saber qué es lo que queremos para el Cusco. Por esto, este gobierno sí tiene claro lo que quiere para el Cusco. Tiene un plan estratégico de desarrollo para el Cusco. Ese plan de desarrollo estratégico tiene su columna vertebral en lo que es la energía del gas, que es una energía limpia, la conectividad. Por eso, estamos invirtiendo 750 millones de soles aproximadamente dentro de los 10.200, más de 10.200 millones de soles para construcción de más de 1.000 kilómetros de carretera dentro del Cusco, para conectar las provincias y llegar a distritos, las principales. ¿Habrá más carreteras? Sí, hay más todavía. No será suficiente, no es suficiente, pero puedo decirles con toda seguridad que nadie ha hecho más en estos tres años de gobierno que en los otros gobiernos para el Cusco. Les estamos dando su aeropuerto de Chincheros. Viejo anhelo, viejo sueño y que hemos tenido que trabajar juntos, gobierno regional, gobierno nacional. Hasta los pequeños detalles, donde hay que sacar los postes de alta tensión que se encuentran en la pampa de Chincheros. Cómo arreglar, indemnizar a las comunidades de Chincheros y que no hayan traficantes de terreno. Hablar de cómo cerramos los canales, los pozos sépticos, detalles que tienen que verse en un proyecto de esta magnitud. Y ha habido, hoy día, podemos decir, hemos llegado ya a un punto en el cual es irreversible el proyecto del Aeropuerto Internacional de Chincheros. Ojo, ojo, estamos trayendo un compromiso de 10.200 millones de soles para el Cusco, por el Cusco. Y ese proyecto implica que tenemos que hacer este proyecto conectividad de carreteras. Entonces, el Aeropuerto Internacional, el gas, habrá gente que tal vez no lo comprenda. Siempre hay gente que no lo va a comprender, que va a creer equivocadamente que el aeropuerto le hace daño. Siempre habrá gente así. Pero yo tengo que defender al Cusco, por encima de esa gente que probablemente no se dé cuenta por dónde tiene que ir, dónde está el bien y dónde está el mal, porque tengo que ver esto. Para eso ustedes me han elegido, para conducir el país y eso es lo que voy a hacer, por el bien. ¿Les guste o no les guste? Por el bien y sin robar. Por esto es que estamos aquí y somos un gobierno que viaja a las diferentes regiones del país, trayendo el desarrollo. Ahora tenemos, por ejemplo, la agenda social. El Perú tiene plata, sí, tiene plata. Pero lo que nos falta es la creación de capacidades. ¿Quién sabe acá conectar un sistema de gas a un domicilio? Nadie lo sabe. Bueno, hay un señor, uno, uno, pero uno. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hemos querido conectar gas en ICA, en Lima, no habían técnicos de gas. Hemos tenido que importar, traer gente de afuera para que haga. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben soldadura de acero, soldadura para embarcaciones? Nadie. ¿Otra vez tú? Este parece una navaja suiza. Necesitamos hoy día entender que el futuro de un país no depende de los recursos naturales. Hay países que no tienen recursos naturales, pero que son altamente industrializados. Hay países que compran el cacao peruano y nos venden chocolate. Para que se den cuenta de que el secreto del éxito no está en los recursos naturales. Eso más bien, si no tenemos juicio, si no tenemos sensatez y nos dejamos llevar por los extremismos, por la violencia, por la ambición, por las viejas pasiones, termina más bien siendo un ancla para la pobreza. ¿Cuántos años nos peleamos? Hemos visto regiones en el sur del país, les cuento. Habían dos regiones que se peleaban por el canon que daba una empresa minera. Vinieron los dirigentes a hablar conmigo y me dijeron, ¿cómo resolvemos esto? Comandante, todavía no era presidente. Yo les dije, yo pienso de que si Dios o la naturaleza ha puesto un pan en el límite de tu casa con la casa de tu vecino, ¿qué mensaje te ha dado? ¿Cómo interpretas el mensaje? Que te tienes que agarrar a golpes con tu vecino para ver quién se queda con el pan o para compartirlo. Sin embargo, esas dos regiones se pelearon, no entendieron el mensaje y perdieron oportunidades, perdieron años. Mientras son las otras regiones si han entendido el mensaje y han seguido avanzando. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que el secreto del éxito no depende de las externalidades, sino depende de uno mismo. Y que en el Perú el desarrollo no nos lo va a dar el gas si no sabemos emplearlo, no nos lo va a dar el oro la pesca y los recursos que Dios o la naturaleza nos ha dado, si no somos capaces de educarnos, de aprender a hacer algo. Hoy día nadie quiere, cuando tiene un problema en su casa, contratar un generalista. Estamos cansados del que es gafitero, carpintero, albañil y electricista. Cuando yo tengo un problema de gafitería, contrato un gafitero. No quiero que sepan más cosas que yo quiero que sea un especialista. Hoy día el mundo es así. Hoy día, si no tienen maestría, no tienen estudios superiores, no tienen oportunidades de insertarse en el mercado. Por esto es que hemos creado una agenda social. Porque el Perú es rico pero es desigual. Y uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú es la educación. Si no hay educación, no va a haber desarrollo. Tenemos que apostar a la educación. Por eso creamos el programa Beca 18, que ya está en Cusco. Este programa Beca 18 hoy día beneficia a más de 30 mil jóvenes de pobreza extrema. Que si no tuvieran esta beca, estarían en el campo. Ayudando a su padre, si no habría oportunidad, estarían vendiendo golosinas en la calle. Hoy día tienen la oportunidad. Y este programa vamos a seguir ampliándolo. Porque quiero darle las oportunidades. Yo vengo de una familia de provincia. Mi padre es de Oyolo, un pueblito chico de Ayacucho. ¿Alguien conoce Oyolo? Ahí está un señor. Bueno, conoce Oyolo, está bien. Y yo tengo familia de allá todavía que vive en el campo. Pero hubo una decisión muy importante de mi abuelo. Que fue mandarlo a Lima a estudiar a mi padre. Y mi padre tomó una decisión importante, junto con mi madre. Que yo me educara en Lima, en un colegio y en una universidad, y que no regrese para quedarme en el campo sin educarme. Y esa educación ha permitido un cambio importante en mi vida, importante en la vida de mi familia e importante para mi entorno. Si todos tomáramos ese tipo de decisiones, cambiaría mucho el país. Por esto es que desde acá les hago un compromiso a todos. Estamos invirtiendo 10.200 millones de soles en Cusco, para el Cusco, para los cusqueños, pero sobre todo para las siguientes generaciones. Esa plata es de todos los peruanos. Es de gente que en Piura paga impuestos, es de gente que en la Amazonía paga impuestos. Es de todos. Hagamos un pacto. Nada es gratis en la vida, ustedes lo saben. ¿Por qué ustedes no se comprometen a mandar a sus hijos al colegio? O a los que están en el colegio, mandarlos a un superior tecnológico o a una universidad. ¿Por qué no nos comprometemos a darle algo más a nuestros hijos? A que la gran transformación empiece por nuestras vidas, por nuestros corazones. Dejemos los odios. No nos va a llevar a nada. Dejemos a un lado las pasiones de la campaña electoral, regional y municipal. Porque yo acá no he venido con una camiseta de un partido político. He venido con la camiseta del Perú y del Cusco. Y trabajemos juntos. Fuemos juntos por el Cusco. Y vamos a ver cuánto se puede avanzar. ¡Gracias! 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 Necesitamos trabajar juntos esto. Yo no recuerdo de mis compromisos. Vamos a invertir en los alcaldes para que las provincias puqueñas tengan sus centros para la calle. Pero necesitamos que los gobiernos regionales, los alcaldes colaboradores, para hacerlos expedientes técnicos, para dar los permisos que tienen que dar y que se puedan contribuir rápidamente. Lo mismo para los colegios. Estamos poniendo la plata. Estamos resolviendo los problemas administrativos que se generan. Y que no tengo por qué contárselos o porque no tengo por qué llenarles la cabeza de más problemas que de los problemas que cada uno ya tiene para sacar adelante a su familia. Pero eso sí no va a acompañarnos a cada uno de ustedes. Por eso me preocupa la agenda social. Por eso, hemos creado programas como Calvo Armas, Calvo Armas, Alimentación en las Escuelas Públicas. Verifiquen que la alimentación se dé. Y que los colegios pongan alimentos de calidad. Que tienen los padres de pandemia que me piensen el problema. Porque se trata del estómago de nuestros hijos. Hemos creado unas mamás con guarderías infantiles para tener a nuestros hijos tranquilos mientras el papá o la mamá tienen que trabajar. Ayuden los alcaldes a dar los terrenos y nosotros montamos los programas. Podemos trabajar otros programas sociales. Tenemos pensión 65. Cuando llegué al gobierno, ¿cómo estaban los adultos mayores de 65 años que eran pobres? ¿Cómo estaban? Cuando recorrimos el país los vimos. Como ya no aporta a la casa, la nuera lo puede votar, el yerno lo puede votar. Muchas veces están durmiendo los parques. Hoy día tenemos casi 400 mil adultos mayores de 65 años que le estamos dando una pensión. Porque tenemos que solucionar estos problemas. Somos un gobierno con sensibilidad, que tiene corazón, pero que también tiene la decisión de ponerle mano dura al ladrón y al corrupto. Pero también abrir, extender la mano para la gente que necesita. No estamos ahora con tiempos para estar peleándonos con todo el mundo. Yo vengo acá con toda la humildad de Ollanta Humala y decirle al presidente regional y al alcalde que aquí en el Cusco yo me subordino y me pongo como un soldado a las órdenes del gobierno regional, del alcalde para sacar adelante, para sacar adelante a esta región que tanto nos ha dado y que tanto me ha dado. Quiero decirles también que seguiré viniendo al Cusco. Nadine, que le mando un fuerte abrazo, seguirá viniendo al Cusco a trabajar con las mujeres, a ver que los programas sociales funcionen, a ver que los niños tengan sus alimentos. Somos una familia peruana con raíz peruana y siempre, siempre tenemos al Perú en nuestro corazón. Así que vamos a seguir adelante, trabajando por el pueblo, porque ese es el nacionalismo que tenemos que construir. El amor a la nación. El amor a la nación y donde, como dice la Biblia, los últimos van a ser los primeros. Y los últimos han sido los pobres, los postergados. Hoy día tenemos que atender a ellos con mayor celeridad, mayor preocupación, mayor obsesión. Porque sabemos que cada día, cada noche hay gente que pasa hambre y por eso que tenemos que trabajar todos juntos. El país no se va a detener. El país tiene futuro. Cusco tiene un futuro promisorio. El país está destinado a convertirse en el futuro, en la gran ciudad que le quite protagonismo inclusive a Lima, porque lo tiene todo. Es la capital histórica del Perú, la capital histórica del Tahuantinsuyo. Los cusqueños y las cusqueñas lo llevan en su corazón la identificación con la raza Inca, con nuestra raza, con el imperio majestuoso que creamos nosotros. Todavía conservamos con amor las andinerías. Todavía conservamos con amor el camino Inca. Todavía conservamos con amor nuestra identidad, nuestra raíz. Eso es lo que siempre nos va a unir a todos nosotros. Nosotros vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir avanzando en las obras que hemos ofrecido. Las carreteras, el hospital Antonio Lorena, el hospital de Quillabamba, las escuelas que tenemos que construir. Y seguiremos trabajando. Probablemente los programas de saneamiento. No vamos a abandonar la agricultura altoandina. Por eso hemos creado el programa Mi Riego, para darle agua no solamente a la costa, sino también a la sierra. Necesitamos crear agricultura en la sierra. La próxima semana vamos a lanzar con Manuel el programa Pro Quínua. Porque tenemos que lanzar nuestra quínua. Nuestra quínua está destinada a conquistar el mundo. Pero quínua peruana es la quínua que tiene que conquistar al mundo. Por eso vamos a crear el programa Pro Quínua, para darle fortaleza a nuestros agricultores. Ese es el mensaje que yo les doy. Tendría mucho más que hablar. Me gustaría hablar un par de horas con ustedes. Pero se están soleando también ustedes. Y además, además, tienen que trabajar. No sé que están parados aquí tanto tiempo. También tienen que ir a trabajar. Listo. Muchas gracias. ¿Están se ha hecho un cusco? ¿Están se ha hecho un Perú? Muchas gracias a todos ustedes. Bien, las palabras del Presidente de la República.